Oración de la Noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y bondad, Esta noche quiero darte gracias de corazón Por haber envuelto mi vida con tu gracia infinita y tu amor desmedido. Gracias, porque me has mantenido con salud Para poder realizar mis actividades con tranquilidad Y porque desde la soledad de mi habitación Puedo ser abrazado por ti Para luego acomodarme en el descanso. Ven Señor, no te vayas Acompáñame y vela mis sueños Como el fiel guardián que eres, por favor. Gracias te doy, Señor, por la dicha que tengo De compartir mi vida un día más Y con las personas que más quiero Y son las más importantes Desde que tengo uso de razón Gracias por remar mar adentro conmigo Y ser mi gran amigo En los momentos que más necesité Para encontrar solución A las dificultades Que hoy se presentaron Hoy quiero elevar hasta las estrellas Tu bendito nombre Porque enciendes mi oscuridad Con tu misericordia Bendito Y alabado seas por siempre mi Dios Tú eres el Rey Más hermoso Te doy honra Y gloria Por todo lo que has hecho por mí Siento decepcionar a muchas personas Y sobre todo a ti Tú conoces absolutamente todo de mí Sin filtros Hoy me acerco de rodillas ante ti Para que me absuelvas de mis faltas Por tu divina misericordia Antes de cerrar mis ojos Quisiera permanecer en tu gracia Inúndame con tu bondad Que tu poderosa mano me acaricie Una vez más Para que todo pecado Se desintegre Desde el fondo de mi alma Porque cada fibra de mi ser Necesita tu perdón Gracias Por estar presente en mi hogar Y hacer muchas cosas Para que no te perdamos de vista Esta noche Deseo que mi oración Se haga cada vez más fuerte Con el pasar de las horas Y que de esta manera Nuestra unión Sea más sólida Precioso Señor Quiero que cada instante que pase Sea disfrutado Compartido Y al final meditado En la despedida del atardecer Porque es ahí Donde seremos examinados en el amor Mi Dios Si es tu voluntad Regálame un día más Bajo tu divina gracia En donde pueda confiar más en ti Serte fiel En lo bueno Y en lo malo Que sea un amanecer Lleno de nuevas oportunidades Para sonreír Y vivir al máximo Todos los detalles Que repartes Amén Todos unidos Alegres cantando Gloria sea la gracia del Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu de amor Alabaré 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 a mi Señor Alabaré 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 a mi Señor Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 40 Esperaba 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 en el Señor Él se inclinó hacia mí Y escuchó mi clamor Me sacó de la fosa fatal Del barro del pantano Puso mis pies sobre roca Y aseguró mis pasos Puso en mi boca Un cántico nuevo De alabanza a nuestro Dios Muchos al verlo temerán Y pondrán su confianza en el Señor Feliz el hombre que cuenta con el Señor Que no escucha a los cínicos Ni se pierde en sus mentiras Cuántas maravillas has hecho Señor Mi Dios Cuántos proyectos en favor nuestro Nadie se te puede comparar Yo quisiera publicarlas y contarlas Pero son demasiado para enumerarlas No quisiste sacrificios ni ofrendas Lo dijiste y penetró en mis oídos No pediste holocaustos ni víctimas Entonces dije Aquí estoy De mí está escrito En el rollo del libro He elegido a mi Dios A ser tu voluntad Y tu ley Está en el fondo de mi ser Publiqué tu camino En la gran asamblea No me calles Señor Tú bien lo sabes No encerré tus decretos En el fondo de mi corazón Proclamé tu fidelidad Y tu socorro No oculté tu amor y tu verdad En la gran asamblea Tú Señor No me niegues tu ternura Que tu amor y tu verdad Me guarden siempre Me rodean desgracias incontables Mis culpas Recaen sobre mí Y no hay salida Son más que los cabellos de mi cabeza Y me falla el corazón Dígnate liberarme Señor Señor Ven pronto a socorrerme Queden avergonzados y humillados Todos los que atentan contra mi vida Que retrocedan confundidos Los que se alegran con mi desgracia Que se escondan de vergüenza Los que dicen Esta vez lo pichamos Pero que en ti se alegren y regocijen Todos los que te buscan Y que repitan siempre Dios es grande Los que desean tu salvación Piensa en mí oh Dios En mí que soy un pobre y desdichado No te demores mi Dios Pues tú eres mi socorro Y salvación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por la mañana que se levanta El día cantan y canto al Creador Y por las tardes Y por las tardes Las aves cantan Las alabanzas Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Señor.